¿Qué tal, caramba? Conocer un poquito de finanzas personales. Importante. Con nuestra amiga Adcrid Lead, que está aquí con nosotros del Banco BHD. Hola, Adcrid, ¿cómo estás? Muy contenta de estar con ustedes aquí, trayendo los consejos financieros del día de hoy. Muy bien, ¿de qué se trata hoy? Bueno, hoy tenemos un tema que le va a encantar a sus radioescuchas, que son nada más de casa, que es cómo hacer las compras adecuadamente en el súper, evitando desperdicios y ahorrando dinero. Bueno, pero vamos arriba. Es increíble que todo tenga su arte y su ciencia. Y como todos sabemos, los alimentos suponen un gasto considerable dentro de cualquier presupuesto familiar. Pero en ellos también podemos accionar para hacer las cosas de manera adecuada. Primero y principal, y nunca está de más decirlo, es revisar los comercios para saber cuáles son los que tienen los precios, las ofertas, las cercanías más adecuadas a ti. Y ya luego que estés en el supermercado, hasta la secuencia en el recorrido para hacer la compra va a determinar si tú puedes o vas a desperdiciar o no. Hay que considerar cosas tan simples como romper la cadena de frío de algunos alimentos y hasta la forma en que se colocan los productos en el carrito. ¿Qué es la cadena de frío? La cadena de frío. ¿Por eso que hago la compra en mi casa? Es cuando hay artículos que son refrigerados. Debes saber cuando vas al supermercado que son los últimos que vas a adquirir. Muchas veces llegamos y tomamos, por ejemplo, el lado de los lácteos o el lado de las cargas. Yo tengo esa costumbre. Es incorrecto. ¿Por qué? Porque al final, si tú rompes la cadena de frío en lo que tú haces en la compra y llegas a tu casa, esos alimentos pueden generar bacterias, se pueden deteriorar, te pueden ocasionar un daño en la salud que te va a hacer gastar un dinero en medicamentos y también se pueden descomponer. Entonces vamos a ver cuál es la secuencia correcta en la que tú vas a hacer tu compra dentro del super. Cuando llegues al supermercado, por supuestísimo con tu lista, lo primero que vas a tomar son los productos de limpieza y de higiene. Y esos se colocan de la siguiente manera. Los detergentes en la parte de abajo del carrito y ya los demás productos, pues, en la base. Luego vas a ir a los pasillos de los alimentos no perecederos, como el arroz, las harinas, los aceites y ese tipo de cosas, los empacados. Y los vas a colocar debajo en uno de los lados, tomando en consideración lo que te falta para no ponerle artículos pesados encima que te puedan romper los fideos o las galletitas de la merienda. Organizadito, organizadito. Luego vas a colocar las frutas y los vegetales. Y finalmente vas a tomar los alimentos perecederos, como las carnes, los lácteos, yogur, queso y ese tipo de cosas. Bien, que van arriba. ¿Cómo los vas a colocar después que ya determinamos la forma de irlos poniendo? Lo tienes que tomar en consideración, por ejemplo, no aplastar algunos productos, como ya les dijimos. Yo he visto personas en el súper que ponen un cartón de huevos y empiezan a ponerle cosas encima y luego en la caja lo sacan y lo cambian porque hay cinco huevos rotos. Pero o no se dan cuenta y cuando llegan a su casa se dan cuenta al irlo sacando que hay unos cuantos. Hasta para eso hay que tener cuidado. Entonces, ¿cómo vas a transportar esos alimentos? Hablábamos inicialmente de que los alimentos perecederos no pueden perder la cadena de frío. Tienes que tener en cuenta que debes envolverlos. En mi caso yo tomo las mismas bolsas que hay en los supermercados para los vegetales. Mis paquetes de carne de manera individual yo los coloco ahí y los pongo juntos. ¿Por qué? Porque si te cae un poquito de esos jugos congelados de esas carnes en otros productos te los van a infectar. Y ya luego no van a servir. Cuando tú salgas del supermercado, después que tú hagas todo eso, tienes que tener pendiente que nunca deben pasar dos horas. Nunca deben pasar más de dos horas antes de tú volver a colocarlos congelados en el freezer. Nunca más de dos horas. Tengo que dejar de hacer lo que yo hago, que yo a veces hago la compra y vengo para acá a veces. No, no, no. Y lo dejan en el carro. Sí. No es recomendable para nada hacer paradas en el camino. ¿Por qué? Porque vas a romper, como te decía, la cadena de frío y los productos se te van a deteriorar. Otra cosa que acostumbramos a hacer es que hacemos la compra al salir del trabajo, por ejemplo, y llegamos muy cansados a la casa. Dejamos las bolsas en el carro hasta después que nos acomodemos, que nos quitemos los zapatos. O la dejamos en la cocina, alguien nos ayuda para después organizarla. No. Si ya usted fue al supermercado, hizo su compra, usted va a llegar a su casa y las va a ordenar. Porque para ahorrar y evitar desperdicios que se dañen, tener que botarlas o que se contaminen, hasta para guardarlas, hay que tener consideración. Ya todos sabemos que los alimentos no se guardan al azar en la nevera. La nevera está dividida precisamente por el tema de las temperaturas, que es diferente según cada área, para que tú sepas qué es lo que vas a colocar en cada tramo. Los congelados, por supuesto, que van en el freezer. Si compraste algo cocido, un pollo asado o cualquier tipo de cosa que no vayas a consumir, van en el primer tramo de la nevera. Los vegetales y las frutas en las gavetas, los huevos, la leche y ese tipo de artículos en la puerta. ¿Por qué? Porque el frío es diferente y va a evitar, por ejemplo, que se te congelen los vegetales y luego los tengas que botar. ¿Y estas hueveras que están vendiendo ahora, con una gallina, que van afuera? En el caso de que se usen mucho los huevos en tu casa y de que vayan a tener pocos días, lo puedes dejar afuera. No te recomiendo que los pongas encima de la nevera porque el calor que se genera te los va a dañar y que los vayas a dejar mucho tiempo tampoco, pero sí la puedes usar. ¿Cuánto fue? ¿En una semana? ¿Cinco días? No deben ser más de una semana por nuestro clima que es muy caliente. Entonces, es importante tener pendiente que la nevera, si la llenamos demasiado, nos va a ocasionar un gasto superior de energía porque va a tener que hacer un esfuerzo mayor por enfriar todos los productos que están ahí adentro. Así que no tenemos que tener la nevera full porque es un esfuerzo que va a tener que hacer para generar el clima que debe tener y conservar los alimentos. La tuya no tiene ese problema. La tuya no tiene ese problema. Con el exceso de frío por falta. Exacto. Entonces, con relación a la despensa, tenemos que estar pendientes de los alimentos no perecederos. Muchas veces tenemos latas, por ejemplo, compramos latas nuevas de las mismas y las colocamos encima de las anteriores. Al final, siempre vamos a usar las que están arriba y las que están debajo se pueden oxidar, se pueden dañar. También hay que revisar las bolsas del arroz, de las harinas, de las pastas, porque a veces con pequeños agujeritos pueden entrar insectos y entonces eso deteriora y contamina toda la despensa. Lo ideal es que todos esos productos los coloquemos en otra bolsa o que dividamos nuestra despensa con plásticos con tapa para que puedan conservarse mejor. Y así, pues luego, no nos suceda que colocamos las cosas mal o lo pusimos un poco destapado y cuando lo vamos a usar, los vegetales ya no sirven, tenemos que botarlo y las pastas están dañadas y tienen animalitos y gorgojos y ese tipo de cosas. Pero es una cultura, es una joya. Es importante, claro que sí, que todo tiene su arte, sí, es complicado, pero cuidando de esta manera lo que hacemos con la compra y la organización, pues podemos conservar la salud y así también al no tener desperdicios, pues cuidar un poquito nuestro presupuesto sin tener que botar cosas que hayamos adquirido a la basura, convirtiéndolo en un gran desperdicio. Entonces, tenemos una frase de cierre sencillita, que es de ahorita, del poeta griego Hesíodo, y dice así, Si añades lo poco a lo poco y lo haces con frecuencia, pronto llegará a ser mucho. ¡Wow! Muy bien, muy bien. Gracias, Anke, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Muy bien, bueno, ya lo saben, ahí están los consejos. Gracias a nuestra gente del Banco VHD, VHD León, en este programa el mismo golpe.